Tanto pesado, ¿verdad? En que teníamos fallecimientos casi, un fallecimiento por hora, ¿verdad? En algunas noches que fueron muy terribles. Por lo menos eso, la semana que pasó disminuyó, pero aún así tuvimos una cantidad sostenida de fallecimientos, de por lo menos entre 4 a 5 fallecimientos por día. Ojalá y esto siga en disminución, Jorge. El tema es que también han disminuido las consultas en las urgencias, por lo menos en algunos horarios, porque las semanas anteriores a esta que pasó, las consultas fueron demasiadas. Eran 200 a 250 consultas por día. La semana pasada disminuyeron a 150, 170. Entonces hubo una disminución bastante importante, especialmente en el hospital integrado. Pero aún así seguimos viendo casos bastante severos, Jorge, y eso es algo que todavía no ha mermado, ¿verdad? Pero hay una reducción de eso, no podemos negar. Hay un impacto positivo después de la cuarentena 0.5, como se le llamó en el Alto Paraná. Hay que reconocer que hubo una disminución importante, pero ojalá siga siendo, esa disminución siga siendo sostenida. Claro. ¿Disminución en los contagios, disminución en casos graves, disminución también en fallecimientos igual? ¿Esto para tener el resultado tiene que ser sostenido, doctor? Así mismo, así mismo. Eso es lo que esperamos y ese es el objetivo. Esto es para que no nos relajemos, sino muy al contrario, para que tomemos el ejemplo que si nos cuidamos y si tomamos en cuenta las medidas, podemos ir reduciendo y podemos aplanar de nuevo esa bendita curva, que es el objetivo principal de todo. Eso habla bien de que tomando las medidas necesarias podemos reducir los casos. Eso es lo importante. Y hay que tomar las cosas positivas también, no solamente lo negativo. Hacíamos una campaña de llamar la atención a la gente, explicar cuáles son las situaciones, explicar a qué llegamos cuando no nos cuidamos, pero es también importante recalcar que cuando hacemos bien los deberes podemos también llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que se está viendo por lo menos parcialmente ahora en Alto Paraná? Exactamente. Así mismo. Estamos viendo una disminución, como te decía, y ojalá y esto continúe. Es nuestro objetivo. Porque en realidad, previa a esta semana que pasó, fueron semanas muy, muy, muy terribles, Jorge. Y lastimosamente nuestras terapias siguen llenas, ¿verdad? Nuestro objetivo, y ojalá, lo que esperamos es que esas terapias comiencen a tener camas libres, ¿verdad? Porque en realidad se llenaron y después fue difícil vaciarlas. Y sí, y lastimosamente se van vaciando con la gente que está, que termina falleciendo. O sea, que es lo terrible de esta enfermedad también. Así mismo, así mismo. Esa es la tristeza. Porque en realidad llegaron cuadros muy, muy, muy severos, Jorge. Pulmones muy desrosados y muchos cuadros de fallas multiorgánicas. O sea, de otros órganos, no solamente de pulmón, sino también riñón, hígado, corazón. Entonces, otros órganos que también se ven afectados. Y lo comentábamos con colegas del otro lado del puente de Fox, con quienes tenemos relación muy cercana. Ellos nos decían que también ellos tuvieron casos muy similares al comienzo. Y que veían casos así muy severos de fallas multiorgánicas. O sea, que es lo que al final lleva al desceso de la persona. Porque podemos controlar muchas veces con el respirador lo que es la parte respiratoria. Pero después los otros órganos, cuando comienza a dañar, hay una falla múltiple. Y eso, lastimosamente, el final es desesperante. Venus Media. Siempre con vos.